Música ¿Desde qué hora? 8 de la mañana, hasta esta altura a toda población de Karatá que estaba albergando a este colegio sin desayunar, sin almorzar muchísimas gracias un gramo de arena que ha brindado a nuestra población de comunidad, muchas gracias soy Alberto Martín Romero ¿Cuántas personas están acá? ahorita haciendo mi censo ¿Más o menos calcula? como 600 ¿Aquí? Aquí va a estar 654 más o menos va a estar acá ¿En este caso sería con todos los niños? Con todos los niños ¿Y familias? No, sí 144 familias, tercera edad embarazada recién nacido ¿Qué más? Personas discapacitadas Ajá, personas discapacitadas Sí, sí, sí Ustedes son de Karatá Ustedes son de Karatá ¿Qué más? às becoming a la crema de Akali